En este video tutorial vamos a revisar cómo se cumplimenta el consentimiento informado para donación de muestras biológicas al Biobanco para investigación biomédica. El documento consta de una primera parte de información con ocho puntos, ahora los veremos. Una segunda parte que es la hoja de firma. Nosotros hemos convertido el documento en un formulario PDF para que podamos explicar cómo se cumplimenta. La hoja de firma son dos páginas, ahora la repasaremos, y una tercera parte que es la hoja de revocación, por si el donante en algún momento la quiere utilizar. Entonces vamos a la primera parte del documento, que como hemos dicho corresponde a la parte de información. Se le explica la finalidad del Biobanco, que no es otra que la de captar, preparar y distribuir muestras biológicas humanas para ser utilizadas en investigación con los beneficios que para la ciencia, e hipotéticamente en un futuro, es que se pueda trasladar a la población. Y se van explicando sucesivamente los diferentes aspectos. Se le da un correo electrónico donde puede ponerse en contacto con el Biobanco. Se le da el anclaje legal del mismo, que es la ley de investigación de 14 de 2007. Se le explica que la donación es involuntaria y altruista. Nadie puede cobrar dinero. Se explica también las formas en las que las muestras se pueden conservar. conservar que es o bien de forma codificada, es decir, a la muestra se le asigna un código, que si hiciera falta puede volverse a poner en relación con la identidad del donante, o bien ingresan en el Biobanco y se anonimizan, o ya lo hacen de forma anónima. Con lo cual nunca se puede establecer el vínculo con la identidad del donante. Se explica también que tanto las muestras como los datos asociados se pueden ceder. Y esta cesión se puede hacer de forma anónima o de forma disociada. ¿Qué debe saber el donante? Que las muestras se pueden obtener como excedentes del procedimiento, derivadas del procedimiento diagnóstico o de tratamiento que está sufriendo la persona, o está siendo atendida, o bien tomadas mediante un procedimiento expreso, como puede ser una biopsia, una punción, lo que fuese. El donante puede establecer restricciones a la utilización de las muestras y lo hará en el documento de firma, por sus valores, por lo que considere oportuno. También se le explica que puede solicitar información relacionada con sus muestras al biobanco, que éste la tendrá que dar, siempre y cuando la donación no se realice de forma anónima o se anonimizen las muestras, porque entonces no se puede vincular con la identidad. También se explica que se puede poner en contacto con él y esto lo detallará en la hoja de firmas, o que no permita que se ponga en contacto con él, no lo desee. Se explica también que los datos son confidenciales y por tanto están protegidos por la ley orgánica de protección de datos de carácter personal y como tal son tratados y de la misma ley derivan los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación, los llamados derechos ARCO. El donante puede revocar el consentimiento en cualquier momento que lo desee, durante o después. También hay un punto relativo a análisis genético que se pueden realizar, salvo que el donante exprese lo contrario y también debe de expresarse en el sentido de si quiere conocer o no los datos que puedan arrojar los estudios genéticos y si permite que se pongan en contacto con él o no. Pasamos al documento de firma en sí. Es una hoja con dos páginas. La hemos convertido aquí en un formulario PDF electrónico para que se pueda cumplimentar y podamos construir el tutorial. La primera parte hace referencia a los datos del donante y la segunda a los del representante legal. Es decir, debemos cumplimentar una parte u otra. Aquí pondríamos los datos del donante. Por ejemplo, Antonio, apellido 1, apellido 2, aquí su DNI, 77777X, NUSA, AN, lo que sea. Sin lugar de esto, vamos a firmar su representante legal, pues lo mismo. Francisco, apellido 1, apellido 2, el que sea. Y aquí el DNI, pues lo mismo. El DNI del representante legal. Y, tiene más. Después aquí, los profesionales que intervienen en el acto de información de este procedimiento, pues por ejemplo, Manuel, Rodríguez, ARIZA. La fecha es la que se produce, por ejemplo, 14 de febrero 2012, y aquí pondría la firma manuscrita una vez que se imprima. Si hay más, pues más. ¿Vale? Aquí veamos ya el acto de firma de nuevo, lo que consiente. En realidad, don, vuelvo a ponerse, vuelvo a poner los datos, Antonio, apellido 1, apellido 2, declaro bajo mi responsabilidad que he leído y comprendido el formulario de información del que se me ha entregado un ejemplar. Entonces aquí nos indica, he recibido suficiente información sobre la donación de muestras biológicas de, por ejemplo, sangre y orina, o sangre y orina y tejidos, y a lo mejor saliva, las muestras de lo que sean, ¿no? Entonces, el asunto de la biobanco y sobre la posibilidad de realización de la medicina de la misma, he podido hacer preguntas sobre la información recibida y hablar con el profesional indicado quien me ha resuelto todas las dudas. ¿Vale? Dichas muestras son, bien, o un excedente del procedimiento médico-público al que está siendo sometido, o se le va a someter, entonces aquí pondríamos, por ejemplo, intervención de próstata, ¿vale? o prostatectomía, lo puedes poner así también, con tal de que quede claro, o pieza de resección, no, pieza de resección, una gastectomía, ¿no? en fin, lo más completo que podamos poner, ¿no? O bien, que la muestra sea tomada por un procedimiento expreso y no sea un excedente, ¿no? Entonces, esto no contaría, y pondríamos aquí, tomadas con el procedimiento expreso el que fuese, ¿no? pues por ejemplo, biopsia con la aguja, o función lumbar, si fuese por ejemplo, un líquido de tefalorraquídeo, lo que procede, por ejemplo, es decir, ¿vale? Bien, después hay que explicar el donante, bueno, consciente, hay un punto referente a los datos clínicos asociados, ¿no? Pues tiene que expresarse si quiere que sean tratados de forma codificada, es decir, se agite un código, se podría restablecer la identidad, o de forma anonimizada, que ya no es posible esto, rompe todo vínculo, ¿vale? Y si el donante quiere establecer algún tipo de restricción, por ejemplo, al uso de las muestras, por ejemplo, no deseo que se utilice en investigación sobre envejecimiento, o lo que fuese, o sobre análisis genético de enfermedades, la restricción que quiera plantear, enfermedades congénitas, por ejemplo, lo que él desee, ¿no? Hay otro punto aquí, donde, bueno, esto ya lo hemos terminado, lo quitamos, no lo quede ahí. ¿Autorizo que se pueda contactar conmigo posteriormente? Pues es que sí, o es que no. Si es que sí, pues, por ejemplo, tiene que explicar cómo nos ponemos en contacto con él, ¿no? por ejemplo, por correo, por talo. Si quiere dejar aquí su dirección, pues bien, ¿no? O mejor, ¿no? O por teléfono, el que sea, ¿no? Pues 6666, el que corresponda, ¿no? O el fijo, o un correo electrónico, también, si quiere, el que proceda, mi correo, arroba, email.com, por ejemplo. Vale. Y, aquí también debe expresarse si quiere que recibir información o no, ¿no? Hay que picar aquí que sí y aquí que no. Tiene más historia, ¿no? Sabe que puede revocar y aquí tendría que poner después, fechar el acto de la donación, ¿no? Puede ser, por ejemplo, Córdoba, voy a escribir correctamente, Córdoba, a 10 y 15, de marzo, de febrero, de 2012, Cuando va a firmar, ¿no? O puede ser posterior a todo, ¿no? Pero en el momento que dé la firma, ¿no? Aquí echaría la firma, pum, y aquí se vuelve a poner su nombre, que no cuesta trabajar, ¿no? Pues Antonio ha pedido uno, o sea, si es que firma representante legal, pues lo mismo firma y aquí pone el nombre, ¿no? Un documento cualquiera. ¿Es la revocación? Pues sería lo mismo, ¿no? Aquí volvería a poner su nombre y apellidos, aquí explica que revoca el consentimiento, informado, otorgado, en el documento, pues aquí habría que poner, revocos, revocos, otorgado, documento, de donación, de muestras, al biobanco, de Córdoba, que otorgue, cuando me operé, de próstata, por ejemplo. Hay que indicar una fecha aproximada, por ejemplo, que fue abril de 2000, no hay, por ejemplo. ¿Vale? La fecha que hubiéramos puesto, ¿no? Esto es un hipotético caso, ¿no? No suele ocurrir. Y entonces lo que solicita, ¿no? Pues que la elimine la muestra, o que la anonimice, ¿no? Esta cosa es difícil que pueda creer. Otras consideraciones, las que estime oportunas. Estas son del donante para su revocación, ¿correcto? Y aquí pues vuelve a fechar, pues donde quiera fecharlo, y la localidad que quiera, ¿no? La localidad, la fecha, el día, el mes, el año. Vuelve a firmar aquí, él o su representante legal, y ponerlo aquí. Y ahora podríamos, ya que está todo cumplimentado, darle a imprimir, y podríamos imprimir el documento. ¿Correcto? Una copia para el donante, otra copia para el biobanco, y otra copia tendría que ir a la historia clínica. ¿Correcto? Vale. Cancelamos aquí, nos vamos a imprimir. Y con este tutorial, yo creo que ha quedado bien claro cómo se cumplimenta el consentimiento informado para donación de muestras para investigación biomédica, ¿no? A través del biobanco correspondiente, en este caso, de Córdoba, que sería, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!